Bajan la cumbre en procesión Rogando al cielo lluvia y miel Con caracolas de coral Bailan, se dan la mano, los extraños son hermanos Espalda con espalda compartiendo su pan Y su jornal Agüita, agüita, que la rama está sequita Agüita, agüita, que ya está bailando el sol Agüita, agüita, que las penas se me quitan Agüita, agüita, y me alegra el corazón Agüita, 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 que la rama está bailando el sol